Un desastre, ¿qué es si llegan a andar bien? ¿Qué hacemos nosotros después? Además que tengo la seguridad de que no van a andar bien, por eso te digo que es un desastre. Bueno, mira, yo creo que el Lanchón se va a tener que dedicar directamente a hacer esas obras que hace, ¿no es cierto? Y bueno, Felipe, vos como acompañante creo que estás funcionando bien, pero el que te está desfrandando es el Lanchón, ¿eh? Bueno, realmente creo que me voy a dedicar al periódico. A partir de ahora, Felipe, me estás dedicando al automovilismo y esto, para mí es ridículo, pero igual... Lamentable. Es exactamente lo mismo que si yo agarro el micrófono y me pongo del otro lado. Lanchita tiene que hacer Lanchón, que ahí va fenómeno. Bueno, fundamentalmente, después de lo que ha ocurrido el año pasado, como alternativa de primera incursión, me pareció bastante positiva, pero sería importante que intenten acelerar un poquito más. Bueno, mirá, qué sé yo, yo creo que fue medio lamentable. La verdad que te veo mucho mejor a vos y a Lanchita haciendo televisión que manejando auto de carrera. Mirá, la verdad que me parece lamentable. Yo creo que... Es tirar un poco el nombre, el buen nombre que se ha hecho video match, pero bueno, lamentablemente lo encaran así y hay que aceptarlo, ¿no? Mirá lo que te voy a decir. Yo creo que vos y Lanchita lo mejor pueden hacer es hasta cantar. Así que nadie más imagina. Gracias.